Me lleva a la fe Para aliviar rápidamente Este malestar estomacado Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario A ver, a ver, aquí estaba Aquí estaba Ah, sí ¿Por qué asumen que consumir unas sustancias psicotrópicas Parte de su personalidad, muchachas y muchachos? ¿Por qué justifica el placer que le produce andar drogado Y lo disfraza de misticismo, autoconocimiento Y todo aquello que justifique que le gusta alterar su conciencia Para olvidarse por un momento de las estupideces que hizo el fin de semana Donde probablemente estaba drogado Antes de empezar quiero dejar claro que respeto su derecho a meterse Lo que se le dé la gana en el cuerpo Sean sustancias, cosas o personas Usted dese, para eso vivimos En teoría, en plena libertad Pero una cosa es que tenga derecho a hacerlo Y otra muy distinta que vaya por el mundo promoviendo que todos lo hagan O justificando por qué lo hace usted Si me gustan los tacos de tripa No salgo a la calle Ni acoso a amigos en fiestas con tal de que los prueben Lo hago en Twitter Para eso es Como todos sabemos solo es pensar en voz alta Y hay veces que uno piensa de más Y se la pasa todo el día compartiendo los oscuros rincones de su pensamiento Y peleándose con desconocidos que tienen algún anime O un furro como foto de perfil Solo externo mi opinión Mi gusto Pero veo difícil que lo haga en el mundo real Que acose gente en las fiestas En las reuniones familiares o en la calle Mientras les digo Ándale güey Echate una mordidita No, ya le dije que no me gusta la tripa Uy, qué mamón, ¿en serio? No sabes lo que te estás perdiendo Ya le dije que no señor, déjeme en paz Si quiere comer tripa como todo lo que quiera Pero yo soy vegano, diabético e hipertenso Es que solo como queso con tortilla de harina Entonces al ver que fracasé en mi intento de hacer que mi placer sea compartido Buscaré a otros por todos lados Fundaré una asociación de comedores de tacos de tripa Que ahora que lo pienso no es una mala idea Y primeré playeras con un eslogan que diga Libera la tripa en tus tripas Y primeré gorras con bordados llenos de color Camisas, stickers para auto Miles de mercancías para dejar a la vista Y sin forma de interpretación Que formó parte de un club selecto de gente Que le gusta meterse cosas al cuerpo Eso sí, bien dorada Porque aquellos que gustan de la tripa blanda No tienen cabida en mi organización Y ya estoy pensando en cómo hacer todo lo posible Para que los metan a la cárcel Por supuesto que no todos los consumidores de marihuana son así La mayoría solo quieren fumar en paz En soledad Mientras escuchan por milésima vez El acetato del Dark Side of the Moon O hacen hambre antes de una buena comida O pasan la tarde viendo películas de Seth Rogen Otro pacheco que hace películas Para dejar claro que es bien pacheco Y que quizá todos deberíamos serlo O al menos estarlo Para poder reír del humor burdo Que está diseñado para que solo los pachecos entiendan Otros solo quieren darse el gallo mañanero Que les permita ser medianamente funcionales En una sociedad que los comprime en lo físico Y en lo mental Otros esperarán a la noche Para fumar antes de dormir O ponerse a ver la televisión Muchos más son consumidores de ocasión En medio de la fiesta Sucumbirán a la presión social Al ¡Ay a ver tantito! A ver qué se siente Y se olvidarán de ello durante meses Quizá hasta recuerden algún día ¿Te acuerdas güey? Esa vez que pinche pachacota traíamos Sí, creo que no he vuelto a fumar desde ese entonces A ver qué día nos pachequeamos Sí güey Déjale a hablar Juan Aunque ahora se cambió el nombre Y se hace llamar Dr. Green Lion Desde esa vez que fumamos le gustó tanto Que ahora se ha vuelto asesor de pachecos Consigue unas variantes muy buenas Pastillitas, chicles, vapers, pasteles Creo que tiene una que ya solo son gotas Ya ni te la tienes que fumar El cabrón te puede hablar horas de variantes y tipos Hasta se trató una planta en el brazo Déjale mando mensaje y nos vemos el fin, ¿va? Hay que definir al consumidor obsesionado con la marihuana Porque no todos los consumidores entran en este perfil Los consumidores Dr. Green Lion son una minoría Pero una minoría muy ruidosa Estrafalaria Notoriamente visible y reconocible Porque por ahí tienen una estampita O algo que denote su gusto por la marihuana Y de paso docenas de artilugios Para consumir marihuana de forma profesional Con estilo Y casi casi con vocación científica A diferencia del consumidor ocasional O regular Que solo necesita una pipa Pasear un cigarro Hacer brownies Una manzana Un plátano Algo que tenga dos orificios Para que en uno se queme Y en otro se inhale Dame algo con dos orificios Y te pongo pacheco Dirán Jeje Y lo peor del asunto es que es altamente probable Que así sea Y termines drogado con un chocotorro O algún tipo de pastelillo El pachecorro le dirán después de comérselo Todos conocemos a alguien Que nunca había fumado Que decía que la marihuana no le gustaba Que lo ponía mal Que le daba náuseas Que prefería quedarse en un rincón Mientras los demás Se entregaban a la benevolencia De los humos mágicos Yo sigo siendo de esos No me gusta Nunca me ha gustado Solo los veo drogarse Con un plátano a la distancia Pero eso es producto de mi neurosis Lo cual elaboraré más adelante Pero hay otro tipo de personas Que luego de años de afirmar Que no les gustaba De mantenerse al margen De los pachecos Un día la prueban Y descubren un nuevo mundo Comienzan a comportarse Como los adolescentes Que descubren el sexo Por primera vez Y no se explican Cómo es que se habían privado De la marihuana durante años Es tanto el subidón Que les produce Que a falta de palabras De alguna forma De representar El periodo de felicidad Que experimentan Al estar drogados A falta de mejores formas De explicar el porqué De su placer Y lo que les produce En el cuerpo Van y asumen La personalidad Green Lion Porque esta ya está construida Y les evita la pereza De construirla ellos mismos Quieren gritar a los cuatro vientos Cuánto aman la hierba Cuánto disfrutan el canabinoide Quieren que todo mundo sepa Que es lo mejor Que han descubierto en su vida Exactamente igual Que el adolescente Que le urge hablar Del sexo que recién tuvo No pueden aceptar Simplemente que se están drogando Tienen que darle un trasfondo Tienen que crear una narrativa Alrededor del acto de drogarse Porque si no Entre él Y el pacheco de barrio No hay ninguna diferencia Y pese a sus esfuerzos Todos sabemos que así es No la hay Solo se están drogando Y ya No, santo No es lo mismo Fumar es una experiencia Para elevar los sentidos ¿Y esa experiencia Viene producto de estar drogado? Sí, pero es distinto Depende de cómo la uses Pero el fin es estar drogado, ¿no? No, el fin es elevar la percepción Estando drogado No, es más allá de disfrutar Es saborear Es sentir Pero estás drogado, ¿no? Santo, es que no es así Es natural No es una droga ¿Por qué les molesta A los pachecos Que se les diga Que se están drogando Cuando en realidad Pues se están drogando ¿Por qué no pueden llamarla droga? Tenemos que voltear Al diccionario Para definir droga Veamos Droga Sustancia o preparado Medicamentoso De efecto estimulante Deprimente Narcótico O alucinógeno Drogarse Dicho de una persona Hacer uso deliberado De drogas en sí misma Si nos remitimos A las definiciones Simples de diccionario En efecto La marihuana Es una droga Y si hace uso De la misma En sí mismo A pesar de que lo haga Con pipas artesanales Música prehispánica O parafernalia antigua De igual forma Se está drogando No está conectando Con la pachamama Ni llevando un acto espiritual Ni despertando la conciencia Se está drogando Esto no quiere decir Que las drogas No se utilicen O se hayan utilizado Con fines rituales Durante siglos Que haya pueblos originarios Que aún conservan En sus tradiciones El uso de drogas Que esté completamente Documentado Que lo primero Que hizo el ser humano Después de descubrir el fuego Fue drogarse Que hay animales Que se drogan Y que las puertas De la percepción Por supuesto Que se abren Porque ya sabe Está drogado Y en su cerebro Se están produciendo reacciones Que aún no entendemos Del todo Y comienzan apenas A perder el estigma Sobre el que se ha construido El provisionismo moralino Y la guerra Contra las drogas De los Estados Unidos Encabezada por Nixon Y luego cimentada Por Ronald Reagan Que hasta estos días Sigo pensando Que se metía De todo Tras bambalinas Busquen la foto De Nancy Y Ronald Reagan Jóvenes Compárenla Con sus amigos Pachecos regulares Son idénticos Hasta este momento No encuentro Ninguna diferencia Claro que las drogas Han estado presentes En la historia De la humanidad Claro que se siguen Utilizando de forma ritual Pero dudo mucho Que ustedes Que escuchen este podcast Venga de alguna de ellas Hoy ha sido formado Alrededor de rituales Que involucran El peyote Los hongos O la marihuana Pero si Juan te llama Si habitas las ciudades Y el máximo trasfondo De pueblo originario Que tienes Es una sudadera de jerga Que te compraste un día Porque hacía mucho frío Entonces ¿Usted lo usa Para un acto ritual? No ¿Sólo para ver una película? Se está drogando en forma ¿Usted fuma Para conectar Con los antiguos? No ¿Sólo para que le sepa Más rica la pizza? Se está drogando ¿Usted pertenece A alguna cultura antiquísima Que le enseñó A abrir las puertas De la percepción? ¿No? ¿Sólo está fumando Para disfrutar De su festival musical? Se está drogando Y déjeme decirle Que no tiene nada de malo Dígalo Me voy a drogar Me voy a poner Hasta mi madre de drogas Me encantan las drogas Me gusta la droga Carnal Pero ese es el problema Pero ese es el problema En nuestra sociedad La palabra droga Tiene una carga Peyorativa enorme Aún hay quienes Se espantan De que alguien Se drogue con marihuana Los rezagos Del discurso estadounidense Siguen ahí Los campeones No usan drogas Decían los videojuegos Mensaje que probablemente No ha entendido Las Armstrong Mike Tyson Ni Ronaldinho Que aceptémoslo Se han metido Más droga en el cuerpo Que su amigo Al que le dicen El drogas Durante años Se ha hablado De que el alcohol Y el tabaco Son drogas toleradas Permisivas Y que producen Más daño Y muertes Que la marihuana Y por supuesto Que tienen toda la razón Ahí están los datos Que lo corroboran Y realmente En los hechos Nunca he visto Un pacheco rijoso A diferencia De los alcohólicos O bebedores Que buscan pelea Con un señor pelón Por el simple hecho De que se les quedó Viendo feo Cuando ni siquiera Era a ellos A los que miraba Sino a un estúpido Video musical Que se proyectaba En alguna de las pantallas De aquel bar Es difícil Encontrarse Con un consumidor De marihuana Que solo consuma eso Y que busque Meterse en problemas Más allá De que cuando Les da el monchis Asaltan la alacena De tu cocina Y se come Tu jamón serrano A mordidas Ni siquiera tuvieron La decencia De partirlo No señor A pinches mordidas Sí Es un hecho probado Que el alcohol Y el trabajo Son más letales Pero eso no exima A la marihuana De los males Que también produce Si uno se compara Con un asesino desalmado Pues cada uno De nosotros Resultaría siendo un santo Y es lo que pasa Con la marihuana Los pachecos Que le adjudican Propiedades benignas Casi curativas Creen que su consumo Es inocuo Que es hasta benéfico Que le cura todo Desde la ansiedad Los cólicos Y hasta el dolor de estómago La ven como la panacea médica Porque se le compara Con las peores drogas Del mundo Y la comparación Además de ser injusta Carece de todo sentido Son sustancias distintas Que producen reacciones distintas Y en la mayoría De los casos Mucha gente Decide mezclarlas Todas juntas Así es como se ha generado La definición del pachipedo Que no es otra cosa Que aquel que luego De cinco cervezas Le da por darse un jalón Y termina dormido A la media hora Y no hay poder humano Que logre moverlo de ahí Porque la mayoría De la gente En esa reunión o fiesta Está más drogada Que un tianguis cultural De fin de semana Me sorprende Que sigan adicionando El apellido cultural A las reuniones De gente Que gusta de meterse drogas Haga el experimento Recuerde festivales musicales Exposiciones Obras de teatro Eventos públicos Donde lleve la palabra Cultura O variantes de esta Y usted sabrá Que ahí va a haber Mucha marihuana Alcohol y tabaco Es más Si usted ha ido Puede evocar en este momento Ese sutil aroma De la marihuana Que impregna el ambiente Me bastó un segundo Para imaginarme el aroma Porque aunque yo no soy Un consumidor de marihuana He vivido rodeado De esos eventos Y de suficientes pachecos Para tener bien grabado En mi memoria olfativa ¿A qué huele un morralito De esos Y el carro De su amigo El pacheco? Es en ese tipo de eventos Cuando notas Que la prohibición Del consumo de marihuana No solo es un remanente De las sociedades Ultraconservadoras Que nos antecedieron Sino que es absurda En sí misma Porque pese a las campañas Que pintan al consumidor De marihuana Como caco de los 60's Con gorrito negro En la cabeza Al que solo le falta La playera de rayas Pese a la estigmatización Del consumidor Como bueno para nada Y drogadicto de banqueta Pese a todos los años En los que hemos visto La quema de sembradíos De marihuana Y todos nos preguntamos A dónde se va ese humo Y su amigo el pacheco Se imagina Dando una bocanada enorme Pese a todo eso Al menos desde que recuerdo No hay evento cultural En el que el aroma Motan No llegue de algún lado Y acepto Que si el aroma No me llega Quiere decir Que estoy en un meeting De algún partido Político conservador En una obra De teatro cristiana O en un concierto infantil Porque fuera de eso El aroma pestoso De las patas del diablo Siempre te sede Que se está llegando A un buen evento Pero no podemos llamarle Tianguis de pachecos Tianguis de drogas Le tenemos que poner El apellido cultural Para que justifiquemos El gusto de algunos Por andar drogados Y la indiferencia Cómplice de quienes No la consumimos Pero nos gusta estar En ese ambiente Que huele peor Que la facultad De filosofía y letras La mayoría de quienes Vemos ahí Son consumidores ocasionales Que envueltos En el ambiente Del momento Se drogan Y de vez en cuando Podemos atisbar A un Green Lion Que entra con una Playera multicolor Una gorra Con una hoja De marihuana Un pantalón Que también tiene Algo referente A la marihuana Una funda De teléfono Igual Con toques marihuanos Todo en él Grita Mírenme Mírenme Soy un marihuana Y estoy orgulloso De eso Cuando era más joven Siempre veía A los Green Lions Como sujetos místicos Espirituales Tipos sabios De los que de su boca Emanaba una enorme sabiduría Que para mí Era incomprensible Al crecer Reafirmé que sí Efectivamente Era incomprensible Pero no porque Tuviera un gran contenido Sino porque Las ideas estaban Completamente desarticuladas Pagaban de una a otra Creando este espejismo De conocimiento Que no es otra cosa Que ideas aleatorias Pegadas con Sí carnal Güey Cabrón No porque suene Rebumbante Este está frente a un genio No porque rice El rizo de ideas Que ni suyas son Se está frente a un gran sabio Muchas veces Solo se está frente A una persona drogada Y ya Pero nuestra necesidad De encontrarle sentido A todo Nuestra gestal Que ahí está unida Como chincha A nuestra percepción Nos hace creer Que la gente drogada Es más sabia Porque sus neuronas Están conectando Erráticamente entre sí Es de esta forma Que llegamos a dotar De propiedades místicas A los Green Lions Y nos convencemos De que nuestra charla Pachipedos De la noche anterior Fue profundísima Pero si vemos videos Que la atestiguaron Efectivamente Nos daremos cuenta De que solo estábamos Drogados Y ya Pero el Pacheco Obsesionado Busca dotar De sentido Esa adicción Busca convencerse De que se está haciendo Algo más que drogarse Y comienza a investigar Sobre su droga No lo juzgo Eso lo hacemos todo Con nuestras adicciones Ya sean sustancias Situaciones O personas ¿Usted cree Que no he pasado Horas de mi día Buscando la mejor forma De meterme en nicotina O stalkeando a mi crush? La forma más profesional Elegante Y justificada De continuar con mi adicción Que no implique Ya sabe Dejarlo Pero no No lo dejo Y cuando pusieron Imágenes horrorosas En las cajetillas Comencé a coleccionarlas Ah La de la rata Otra vez Ya la tengo Puse cigarrera Boquilla Hile tabaco Probé con pipa Habanos Puritos Con cigarros De sabores Los de capsulita Que saben a menta química Que te pone a pensar Que si de por si El cigarro era dañino Siempre encontraré Una forma De hacerlo más dañino Luego pasé Al cigarro electrónico Y comencé a buscar Modelos más estilizados Funcionales Bonitos Que se vieran bien Y hasta combinaran Ahorita estoy con el tabaco vaporizado Que ya no huele Ya no deja ceniza Pero igualmente Busco un modelo elegante Con estilo Discreto Que se vea como un producto Apple Pero que te envenena la sangre Múltiples maromas Para justificar mi adicción Para dotar de sentido Mi droga Para hacerla parte De mi identidad Como el alcohólico Que niega hacerlo Y pone una cantina En su casa ¿Por qué tienen cantinas En su casa? Es la cosa de peor gusto Que siempre veo El punto de ir a una cantina Es olvidarte de tu casa ¿No? Hay alguien que te sirve Un trago Una botana Finge que le interesan Tus problemas Finge ser tu amigo Tu compa Tu carnal Y luego regresas a casa Y listo Te olvidas del asunto ¿Por qué alguien Quiere una cantina En su casa? Pero la respuesta Es la misma De construimos altares A nuestras adicciones Para evitar el pensar Que son algo más Que el mero hecho De drogarnos De que entre una sustancia Al cuerpo Y nos produzca algo De ahí que tampoco entienda La afición de la gente A los licores Estúpidamente caros No, es que sabe distinto Dice tu amigo Que al cuarto trago De ponerle un altar De ponerle un altar A su adicción Con el fin De justificar Que lo que tiene Es más que una adicción O un gusto Por drogarse Y los pachecos No son la excepción He conocido pachecos De todo tipo Y puedo identificar Los diferentes tipos De altares Que poseen Cada uno acorde Con sus personalidades Donde tratan De impregnar su esencia En su droga Para hacerlo parecer Algo alejado De la cantina Del tío borrachín Pero al final Solo son eso Altares a su droga En primer término Tenemos al pacheco científico Ese que ha investigado La mejor temperatura De combustión De la sativa Que compra vapeadores Que tienen una pantalla LCD Que les indica El momento específico De cuándo darle el golpe En algún momento Integrarán comandos de voz Para que le diga Bienvenido señor Es momento de drogarse Tienen hasta aplicaciones Que sincronizan Con sus dispositivos Que les entregan Métricas de pachecos Donde pueden programar Sus combinaciones favoritas De hierbas El pacheco científico Es un mar de conocimientos Sobre la marihuana Está al pendiente De los estudios recién Y quizá los lea Estando pacheco Ha investigado La composición química De las plantas Con alto contenido De THC Apenas se presenta Una innovación tecnológica Que le permite Adrogarse mejor Y ya está viendo Cómo pedirla por internet Están en la búsqueda Constante De nuevas opciones Para drogarse Y generalmente Su altar Es una cajita Con sus drogas Donde dividen Metódicamente Los diferentes Aditamentos Para drogarse Ahí podemos ver Cartuchos de vapor Pilas Un dispositivo Para calentar Que ya no funciona Que tiene una impresión De mosaico De plantas De marihuana Pastillas de CBD De THC De las cuales Se han leído Reseñas previamente En los foros Y grupos De pacheco científicos Que pululan En Reddit O cualquier otro lugar Al que solo necesitan Agregarle el apellido Cultural El pacheco científico No tiene reparo De mostrar su altar A los demás De indicarles Como asesor De tesis Cuál es el mejor Mecanismo Para drogarse Cómo funciona Al ser ingerida En forma de pastelillos Cómo es en cera Cómo se logra La mejor combustión Y por qué El heater Le resta golpe Bien podría ser Un posgrado Al respecto Y muchos lo hacen Su pasión científica Se mezcla Con su pasión Por drogarse Y así tenemos Tesis de doctorado De pachecos Para pachecos Luego tenemos Al que denomino El pacheco agricultor Que no necesita Un altar científico Y tecnológico Aún tiene La añoranza Del campo El mundo idílico Antes de que entrara La ciencia pachequil A crear variantes Más ponedoras El pacheco agricultor Cuida sus plantas Claro Siempre en secreto Porque dadas Nuestras leyes Del siglo XIX El pequeño pacheco Agricultor Está al mismo nivel Que los cárteles Del narco Las riega Con parsimonia Las mira crecer Les toma fotos Son como sus bebés O como sus cerdos Esperando el día Que estén Lo suficientemente gorditos Para hacerlos carnitas E invitar a toda Su comunidad Al banquete A este tipo de pacheco No le basta El altar de cajita La necesita ver Necesita saber Que su droga Viene de la tierra Para poderla dotar Del toque místico Generalmente Andan regando cocos Con la esperanza De que crezca algo Por ahí Y un día regrese Y al ver El enorme mata De marihuana Diga Hijas mías Yo les di vida Para drogarme Con ustedes Muchos de los pachecos Agricultores Justificarán El autocultivo Por la prohibición Pero sabemos Que hay un gusto En ver crecer vida Para después Devorarla En eso se resume La historia De los seres humanos Tienen toda Mi comprensión Luego tenemos Al pacheco Místico Espiritual Que tiene un altar Siempre vinculado La tradicional Para sentir Que cada vez Que se droga Huitzilopochtli Le levanta el pulgar En señal de aprobación Siendo que aquí Ni había marihuana La trajeron Los españoles Ya que antes De que se fumara Servía de cáñamo Está documentado Que de los primeros Plantillos Que se sembraron Luego de la llegada De Cortés Fueron de marihuana Y en algún momento Supongo que cayó Un rayo Prendió fuego Al sembradío Y de repente Todos sintieron La necesidad De clavarse En la textura De la tierra Y un enorme antojo De cosas grasosas Quizás así fue Como se dio el mestizaje De lo que se libraba Posteriormente En la comida mexicana Solo a un monchoso Se le pudo haber ocurrido Cosas como Las gorditas del chicharrón El pacheco místico Espiritual Posee un altar Donde inevitablemente Por ahí debe andar Un jaguar El animal espiritual Preferido De los pachecos Latinoamericanos Porque el león Es más africano También anda por ahí Un recipiente de madera O cualquier artesanía Que en un principio Era para guardar Cualquier cosa Pero el pacheco místico Pensó Uy me lo voy a comprar Para guardar Mi mota ahí El pacheco místico Construye su altar Para que cada vez Que se drogue Pueda sentir Una reconexión Con sus ancestros Que no fumaban Marihuana Como él Y probablemente Lo verían raro Porque aunque Algunas comunidades La integraban A sus ritos Suso siempre fue De corte medicinal Y lúdico Hasta finales Del siglo XIX Todas las buenas Conciencias criollas Comenzaron a espantarse De ver a los indios Muy felices Y relajados Finalmente Y no quiere decir Que con esto Sean los únicos altares Pero al menos Son los que yo he visto Está el altar Del pacheco fashionista Esos que si se van A drogar Lo van a hacer Con estilo Nada del churro babeado Que sigo pensando Cómo es que comparten Lo siento Sé que estoy siendo Melindroso Con el acto De drogarse Pero no puedo sentir Más que náuseas Cuando miraba Cuando miraba Cómo llenaban De saliva Todo el toque Forjado Se veía lo húmedo Que estaba Y no era agua No era pegamento Era la baba De tu compa Al que la apodaban El chatanuga Y que no recordabas Haber visto Lavarse los dientes Alguna vez Luego lo secaban Con el encendedor Y pensaba Que la baba Se evaporaba En el aire Y para culminar Alguien más Se lo llevaba A la boca Y ahora Era una mezcla De tantas salivas Que te pone a pensar Porque en plena pandemia Mucha gente Recapacitó Que compartir el porro No era un acto comunitario Sino plenamente Antihigiénico Desagradable Y asqueroso Pero bueno Así soy yo Si usted gusta Desaborear la saliva De su compa En forma de churro Está en todo su derecho Pero yo seguiré Promulgando Un churro Una persona El churro forjado Con saliva Debería ser como el condón Único E intransferible Progresando al pacheco Fashionista Que también le repugna La saliva de los demás Estos se encuentran En el acto De drogarse Un statement Y lo digo en inglés Porque supongo Que ellos Así le llaman No solo es drogarse Como el pacheco De la esquina Hay que hacerlo Con estilo Con hookah Si se puede Con bonks Que no sabe Si son bonks O piezas de arte Contemporáneo Muy alejado Del pacheco común Que perfora una botella De dos litros De refresco E improvisa Con lo que tiene A la mano El pacheco fashionista Siempre tendrá Su marihuana selecta En una caja de cristal Muy estilizada Un dulcero antiguo Una pieza de imitación Jade O barro negro Su pipa No es de esas de madera Que podrían traer Cualquier fan De Bob Marley No señor Su pipa debe tener estilo Verse como un artículo Donde fumaba Donatella Versace Porque no se asumen Como pacheco Sino como consumidores De marihuana Pacheco los degradaría Hay pachecas fashionistas Que su hitter Tiene que ser tierno Estilizado Algo que luce Más como una curiosidad Que un instrumento Para drogarse El pacheco fashionista Ve en el acto De consumir marihuana Una distinción de clase Todo aquello Que lo asumeje A fumar hierba panteonera Es rechazado Por lo que su altar Debe estar dispuesto Para sorprender Y engalanar A sus invitados Sé que hay muchos Más tipos de altares Igual de variados Que las personalidades De quienes los poseen Pero todos unidos Con un mismo propósito Todos dedicados A la raíz fundamental Que conlleva El fumar marihuana Drogarse Solo se drogan Y ya Repito Estoy a favor De su decisión De meterse Lo que quiera al cuerpo Incluso aquello Que pone en riesgo Su vida Como un pepino Pero si no pone en riesgo La vida de los demás Adelante Pero ese es el problema Que muchas veces Nuestras adicciones Si pueden poner en riesgo La vida de los demás Y no somos conscientes De ello Y la marihuana No se salva de ello Si vendrán Pachecos agricultores A decir que ellos Siembran la suya Si vendrán aquellos Que se han unido A cooperativas Colectivos canábicos O los que compran Vaporizadores de importación Si ya sé Que ustedes evitan Comprarle a su Narcomunidista Predilecto Pero me atrevo A señalar Que son una minoría Porque la gran mayoría De los consumidores Tienen en su teléfono A su dealer de confianza Al que le ponen mamá Primo José O los más cínicos El drogas Que les dice Que la marihuana Es sembrada Y cosechada por él Que es producción solidaria De manos campesinas Y producción nacional Que incluso te puede Mandar foto De sus invernaderos Para que te cerciores Que no le estás comprando El crimen organizado Del que tanto se quejan Cuando están pachecos Y es que podría mentir El dealer de su elección Podría solamente ser Un narcomunidista Como los cientos O miles desperdigados En todo el país Y supongo que En todos los lugares Donde escuchen este podcast Y la marihuana Aún sea ilegal O se encuentre En ese vacío legal Que nadie sabe Si se puede O no se puede No hay forma de verificarlo Solo confía En la palabra del drogas Que en una de esas También le ofrece Cocaína Que todos sabemos Que es muy difícil Que alguien la produzca De forma artesanal Y esperen No se enojen Porque desde acá Veo que me quieren Aventar sus bongs Y responderme Que no es culpa Del consumidor Sino del gobierno Que no la legaliza Que no provee Los mecanismos Para que uno pueda Consumirla de forma Legal y segura Y estoy de acuerdo A medias Porque claro Que hay una responsabilidad Del gobierno Y la sociedad Pero no podemos negar Que salvo El pacheco agricultor El resto de pachecos Les da pereza Cultivar su boleto A la pachamama Y recurren A comprarla A su narcomenudista Favorito Y de paso Le encargan Un perico Para tener El set completo Usted podría Sembrarla Los pachecos Científicos Le pueden ayudar Hay mucha Información al respecto Y si es para consumo Y si es para consumo Personal Dudo mucho Que entre la policía Con un ariete Para destruirle Sus tres plantas De invernadero Que tiene escondidas En el closet No santo Pero que hueva hacerlo No tengo tiempo De eso No mames Bueno Entonces asuma Su responsabilidad Como parte Dentro de la cadena De producción Del narcotráfico Y aunque un granito Suma por completo A la cascada Que nos azota Desde hace un buen Tiempo como país Por supuesto Que el consumidor No es completamente Responsable Pero tanto peca El que mata a la vaca Como el que le habla Al drogas Para que le lleve Su vermota Directo a la puerta De su casa Para que cómodamente Pueda consumirla No mientras habla Con los espíritus Ni intentando un ritual De reconexión sensorial Con la tierra No Para que pueda ver Bob Esponja En calzones Mientras come papas Gracientas Porque ha perdido La sensación De saciedad Mientras no sea legal En forma Supongo que seguirá pasando Así como ha pasado En las últimas décadas Pero creo que de menos Debería haber Alguna preocupación social De los pachecos Para reducir al mínimo El impacto Que su consumo Tiene en una sociedad Restrictiva Hay colectivos Que imparten capacitaciones Videotutoriales Me bastó unos segundos Encontrar un video Que dice Sembrar cannabis No es complicado Unos segundos Y alguien dirá No santo El problema Son las semillas ¿En serio? ¿Ese es el problema? ¿Me quieres decir Que puedes conseguir Marihuana De forma clandestina? Cocaína Y no sé cuánto más Hasta un revólver Podrías conseguir ¿Y no puedes conseguir Semillas de marihuana? ¿Uno las debe ir A buscar a Medio Oriente? ¿Sólo crece Una planta En la cima Del Himalaya? ¿La esfinge Te pide un acertijo Para entregártelas? No, solo te da hueva Y ya Lo entiendo Si yo fumara marihuana O la nicotina Fuera ilegal Me daría una pereza Terrible Sembrar mi tabaco Pero para el pacheco Profesional Que fuma regularmente Creo que hasta Saldría beneficiado Eso es lo que he visto En lugares Donde está legalizada Saludos al Mura Donde ya te preguntan Buenas tardes señor ¿Qué va a fumar El día de hoy? Nos llegó un tipo De indica Que estoy seguro Que será de su agrado Siempre que vemos Noticias De cómo se legaliza La marihuana Para uso lúdico En otros lados Sentimos una envidia Profunda De que existan Estos lugares Mientras aquí El adolescente Que trae dos churros Va sudando temeroso De ser descubierto Alguna vez Iba caminando Por una calle En Vancouver Buscando mi dosis De nicotina Y la calle Olía completamente A tianguis cultural Con que así Es la legalización Pensé Pero tranquilo De saber Que a lo mucho Alguien me abordaba Para preguntarme Por unos buenos Hotcakes Cosa que no hubiera Podido responder Porque yo también Buscaba hotcakes El ambiente No era hostil Era relajado El aroma estaba ahí Pero no veía gente Bebiendo cerveza Y cantando los éxitos De fobia a mi lado Solo gente que fumaba Y estaba bien con ello Y nadie les decía Absolutamente nada Creo que ese es el camino La libertad absoluta De meterte Lo que quieras al cuerpo Y me lo dejó muy claro Un grupo de bears O sea Que hay escalvos Y peludos Que al verme Caminando por la calle Trataron de atraerme Con un dedo Como diciendo Tú perteneces aquí Chaparrito Lo siento amigos No soy gay Ni pacheco Pero créanme Que los apoyaré Hasta la muerte Por su derecho De serlo De besarse De amarse Y de meterse En lo que quieran Al cuerpo Siempre y cuando Respeten que cada quien Forje su churro Porque eso de compartirlo Me sigue dando mucho asco Es en serio Son babas quemadas De su compa Fuera de eso Amigos bears Pachecos Estoy con ustedes Siempre estaré con ustedes Me agradó la idea De una ciudad Donde es legal Donde hay para todos Los tipos de pachecos Donde el pacheco Fashionista Puede encontrar pipas De miles de dólares Donde el pacheco Científico Puede continuar Con su investigación Estando pacheco Donde el pacheco Agricultor Puede hacer enormes Sembradillos Orgulloso De pensar cuánta gente Verá la película De Seth Rogen O Rick and Morty Bajo el influjo De su enorme cosecha Hasta el pacheco Místico y espiritual Podría contar con espacios Donde algún sujeto Vestido de Quetzalcóatl Por una razón Que desconozco Lo guía Y estimula Su imaginación Hasta que ve a Tonantzin Que le dice Si ni marihuana Había aquí No mames Me gustaría verlos Y no sé En una de esas Me meto Me drogo Gracias a las aportaciones Al conocimiento Del pacheco científico Que ha hecho Un excelente diagnóstico De cuál es el tipo De marihuana Indicado para mí Porque hasta el momento Solo un amigo Sabe cuál darme Y la última vez Que me dio La verdad Me la pasé muy bien Flotando y comiendo mojarras Mi problema Con la marihuana Es que me produce Los efectos contrarios De los que espero tener Quizás por mi neurosis Por mi sobrepensar Por el miedo De que se disperse En mi yo Que al final Es toda mi raíz neurótica Pero todas las veces Que he fumado A excepción de aquellas Donde un tal Julio Castro Castro Me daba la indicada Han sido terribles Y es que el problema Es que los amigos Pachecos Al inicio Cuando están en su mayor Nivel de experimentación Traen unas variantes De marihuana Que están pensadas Para mandarte A la pacheca Sin escalas Y para alguien Con una tolerancia A la misma Resulta en estar sentado Y de repente Subirte a un cohete Ahora asúmele La ansiedad Y la neurosis Pues al primer tirón Ya me quiero bajar Y efectivamente No me puedo bajar No hay forma De que me baje Y comienzo a desesperarme Y a entrar En un mal viaje Si la dosis No es la indicada Terminaré gritando Me quiero bajar Me quiero bajar Me quiero bajar Como alguien Que tiene fobia a volar Y yo también Tengo fobia a volar Después del cuarto intento Y donde en uno de ellos Me llegó la pálida Esa vorágine de náusea Ansiedad, paranoia Y malestar continuo Que no deseo Volver a experimentar Concluí que sin la asesoría De un pacheco experto No lo haría Si a usted le ha dado La pálida Sabe de lo que hablo Hasta el pacheco Más profesional le pasa Y eso que son profesionales ¿Qué le espera a uno Que con tres jalones Ya está más puesto Que adolescente embobado Como mosca Con las luces neón? Tenía tanta ansiedad Que comencé a monitorear Mi ritmo cardíaco Y a tomar agua como loco Porque sentía Que me iba a dar un infarto Frente a la mirada Primero de risa Luego de preocupación De los pachecos profesionales Que me miraban con desprecio O me tildaban de exagerado Porque ellos estaban felices En su viaje No recuerdo En qué momento Comenzó a bajar Pero lo que sí recuerdo Es que estar en los brazos De la pálida Fue una de las peores Experiencias de mi vida Y difícilmente Lo volvería a hacer Simplemente no es para mí Y estoy bien con ello No pasa nada Si no fumo No pasa nada Si voy a una reunión Con pachecos Y los demás deciden fumar Yo beberé mi cerveza Paparía mi tabaco Y les diré Cada quien sus drogas Déjenme en paz Pero el pacheco obsesivo No lo va a permitir No señor ¿Cómo es que no estás pachecos Si todos lo estamos? Púmale güey Ándale Dale una fumada Un leve jalón ¿Ves? Todos estamos pachecos Menos tú Mi respuesta recurrente Era un no 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 ¿Por qué? Porque así como creo En su derecho De meterse lo que se le dé la gana Creo en el miedo De no meterme Lo que se me dé la gana Ya no estoy en esa edad En la que uno claudica Por la presión social Váyanse al carajo Háganlo ustedes Yo estoy viviendo En mi rincón Con mi cerveza Fue en una de esas situaciones Que un pacheco profesional Obviamente muy pacheco Me preguntó ¿En serio no fumas? En serio ¿Nada, nada? No, nada ¿Ni tantito? No, ni tantito No me gusta Si la probaras te gustaría Ya la he probado varias veces No me gusta ¿Ni tantito te gusta? No, ni tantito me gusta ¿Ni comida? No, ni comida ¿Ni un jale? No, ni un jale Se quedó pensativo un momento En su mente No podía concebir Que a alguien No le gustara Aquello que amaba tanto Aquella planta Que lo dotaba De significado De conocimiento De personalidad Hice una pausa larga Yo me olvidé del tema Y seguí bebiendo mi cerveza Hasta que me miró Con sus ojos rojos De pacheco Con esa mirada Del que está muy drogado Y me preguntó seriamente ¿Entonces cómo te diviertes? Y fue ahí que tuve una epifanía Para él Yo era una persona aburrida Por no drogarme A eso se resumía todo Había una fiesta secreta De la cual yo no formaba parte Y los demás sí Y pensé que era idéntico A cuando sales a beber con amigos Y todos se embriagan menos uno Y percibes de inmediato Las conductas De los que están drogados Y te das cuenta Que efectivamente Están muy drogados El no estar pacheco En una reunión de pachecos Es exactamente igual Quieren que estés igual que ellos Porque al final de cuentas Lo que están haciendo Es alterar su conciencia Y si hay alguien Plenamente consciente ahí Que los pueda observar Se rompe la complicidad De los drogados O la complicidad De los borrachos Esa donde tenemos Premiso de todo Donde podemos ser tontos Donde podemos clavarnos En la textura En charlas vacuas Que no llevan a ningún lado Y probablemente Terminemos olvidando Al día siguiente El estar rodeado De pacheco sin estarlo Es ser un intruso En ese mundo Que habitan Y tú no Eres un infiltrado De las tierras De la razón Que decidió sabotearles La orgía mental Te sientes ajeno No porque lo seas realmente Sino porque no compartes La mente de colmena Que se ha generado Y solo eres un sujeto pelón Disfrazado de abeja En medio del panal Pero el pacheco obsesivo Como todo buen adicto Busca meterte en su adicción Para no estar solo Y es insistente en el tema Pondrá en marcha Sus mejores estrategias Retóricas Que fallarán inevitablemente Porque está drogado Y solo será una repetición De los argumentos Que ya has escuchado previamente Tan obsesionados Están con la planta Que te hablarán No solo de sus propiedades lúdicas Sino las curativas Que ayuda a la gente Con epilepsia Tú tienes epilepsia No, pero las ayuda Sí, no lo dudo Pero tú te estás drogando Que ayuda a la gente Con dolores terribles Por enfermedades terminales Tú tienes una enfermedad terminal No, pero les ayuda Sí, no lo dudo Pero tú te estás drogando Que la cannabis Puede servir para construir Una gran industria De cáñamo Tú tienes pensado Crear una gran industria De cáñamo No, pero se puede Claro que se puede Claro, no lo dudo Pero tú te estás drogando El hecho de que la planta Tenga muchas bondades Y beneficios para enfermos No quiere decir Que justifique su derecho A consumirla de forma lúdica Ese ya en sí mismo Debería ser un derecho Muy separado De los beneficios médicos Pero el pacheco obsesionado Lo utilizará Como argumento infalible Para justificar El maratonar cualquier caricatura Mientras está completamente drogado Claro que así empezó su uso Como medicina Supongo que es normal Que así deba de continuar Y no solo eso Sino que podamos encontrar Muchas más aplicaciones En el campo médico Hasta las abuelitas Saben que no hay mejor solución Para las reumas Que alcohol con marihuana Ya ves Hasta a la abuela Le gusta echarse una chela Y un toque Dirá alguien No, me refiero a poner la planta A macerar en una botella de alcohol Esa ya es una receta Que sabemos que cuando crece Una planta de marihuana En nuestro jardín Debemos hacer Claro que la marihuana Tiene propiedades sedantes Y analgésicas Actúa completamente Sobre el sistema nervioso Claro que puede ayudar A la gente enferma Como paliativo De sus padecimientos Pero seamos honestos A la gran mayoría de la gente Es lo que menos les importa Lo que más les importa Es que ponga Y que ponga chido Y le permita comerse Un litro de helado Mientras ve todo En todas partes Al mismo tiempo Para sentir que conecta Con algo más allá De la simple realidad No todos los pachecos Son obsesivos Son una minoría A diferencia de los alcohólicos La mayoría de los green lions Con el tiempo Van dejando atrás Su compulsión pacheca Y terminan siendo señores O señoras responsables Que el fin de semana Se dan su porro O las noches antes de dormir Y a veces Solo tienen un par de horas Para agarrarse el viaje Claro que hay una adicción A la marihuana Pero a diferencia del tabaco El alcohol O drogas más duras Aquí sí puedo afirmar La bondad de esta El que se queda siendo un adicto Es ya por meros factores Personales y psicológicos A diferencia de los adictos A otra sustancia A los que su cuerpo Les reclama la droga La mayoría de mis amigos Pachecos y pachecas Han dejado de serlo Al menos en esa intensidad Tuvieron un momento De descubrimiento Luego de compulsión Luego evangelizador Peor que testigos de Jehová Y finalmente Solo se les quedó Como un gusto Al que recurren De vez en cuando Y en ciertas situaciones Ya no tratan De justificar su gusto De estar drogados A través de la conexión Con la gaya De la apreciación artística O el golpe sensorial Es recreativa Como tomarse un whisky O una cerveza Ya no juzgan A quienes no están pachecos Ni preguntan ¿Y cómo te diviertes? Ya han pasado Esa euforia Donde lo único Que les importaba Era que llegara El fin de semana Para entregarse A la pacheca Quizás momento De que le dé Una segunda oportunidad Quizás ahora sí Podría experimentar Las maravillas Que les produce Ya tengo La madurez suficiente Para que no me dé De nuevo paranoia Para que no me dé La pálida Y termine monitoreando Mis signos vitales En búsqueda De si mi corazón Va a estallar Tal vez ya llegó El momento De sentarme Un fin de semana A ver cosas drogado Y comer como loco Porque hackeé Mi saciedad Claro que sí Me lo voy a permitir Este fin de semana Prendo un churro Que alguien dejó por ahí Me siento en el sillón Hago todo un ritual Tal vez también Vea Witz y lo postle Tengo mi jaguar al lado O su imitación Que son mis gatos Le doy unas fumadas Y espero Unas más Y no pasa nada Acabo el cigarro Y aún no siento nada Quizá ya estaba pasada Me digo Mientras prendo la televisión Y de repente Escucho a lo lejos La voz de Ignición Despegue No han pasado Más de 15 minutos Y desde la escotilla Del viaje místico Grito ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! Muchachas, muchachos Este programa es traído como siempre Gracias a todos los miembros de YouTube A los Patreons Y a los suscriptores en Twitch Si usted es del vulgo Recuerde Y quiere salir de ahí Para gastar en contenido Para que lo escuche Pacheco Los enlaces están en la descripción Ahí puede ver cómo hacerse parte Porque se me está preguntando ¿Cómo le hago? Ah, pues ahí están Ahí están Tal cual los enlaces Y gracias a los miembros de YouTube Ahora va el reconocimiento a ellos A Guillermo Gómez A Darvin Vidal A Raimundo Suárez A Alex B A Dani Rodríguez A Fernando Godínez A Luis Figueroa A Joss Osono A Jason Gallardo A Joss A Oscar Orihuela A Ingrid y Vicente Ingrid y Vicente Delgado Escalante A Red Pincel 07 Antonio Jotsu Es que así dice Ahí sí A Solín Solito A Ramiro de Marchi A Aurelio Ochoa A Ronaldo Contreras A Iván Muñoz A Atenas Cruz A Wicca A Bloch A Gilberto Santillán Alejandro Arce A Jorge Quintero A David Ponce A Juan Cruz Livio A Jorge Sandoval A Dariana T A César Alejandro Rodríguez A Abel Villalba A Edgar Bacalao A Zendal Farías A Jonathan Alvarado A Naicha Goya A Anne GR A Guillermo Salazar A Aldo Tolentino A Pablo Osunceao A Doctor Juan A Algecha Del S Podcast Escucha el S Podcast A Abel Carmona A Alice Sánchez A Diana Santos A Yoku Yashida A Iris Ramírez Talavera A Julián Benítez Domínguez A Nacho A Poquinto A Yuri Vargas A Daniel Rojas A Charly Pérez A Uriel MCS A Raj Necrofir A Manez JLG A Diego Edmundo A Darío Gutiérrez Lázaro A Chico Pan A Luis Ruedgas A Luis Suárez Y Ya Gracias a Todos A Todos Los Miembros De Youtube La Siguiente Van Los Patreons Recuerda Que Este Es Un Programa Regular Por Lo Cuál Es Acceso Anticipado Sale Antes Para Los Miembros Y Después Ya Se Suelta Para El Vulgo A Diferencia De Los Exclusivos Que Se Van A Soltar A Un Año Después Si No Quiere Pagar Pues No Pague Ya Me Canse De Decirlo Todos Los Programas Ya 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 No Lo Voy A Decir Mejor Me Voy A Pachequear No La Verdad Es Que Yo Respeto Su Derecho A Drogarse Droga Se Todo Lo Que Quiera Con Responsabilidad Obviamente Pero Yo Y La Marihuana Nada Mas No Nos Llevamos Muchachos Por Eso Hago La Vida Medacidez Es Como Mi Droga Sentarme A Escribir Y A Quejarme De Todo Y Ya Vaya A Ver Películas De Seth Rogen Estando Pacheco O Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo Que Es La Nueva Carta De Los Pachecos Y Ya Nos Vemos La Siguiente Semana Adiós